En el día engaña, es lo que trae para mí, a la rueda para morir, preparados, en el día engaña, es lo que trae para mí. Todo mientes, sé que tú mientes, que la corriente a lo que no se siente, mi valiente me juzgará, que nos confundemos, no agarré la celeste a fuego, que me quieres, la tarjeta, no lo mira, no me muevo, no me sale mis pasos, trajalo de nuevo en la suela de los pueblos, yo soy un gran juego. En el día engaña, es lo que trae para mí, a la rueda para morir, en el día engaña, es lo que trae para mí. ¿Qué pasó? Pasó, el cielo besó, no hay razón de salir del ritmo, no va a ser la tonta, la razón que nos mató, yo soy un cantón de cristal, a referencia agitado, a referencia agitado, a referencia agitado, corazón agitado, a timado, a la rueda para morir, contando así, cuando el amor sirve yo. ¡A la rueda! En el día engaña, es lo que trae para mí, a la rueda para morir, en el día engaña, es lo que trae para mí. ¡Gracias! ¡Gracias por lo que trae para mí, a la rueda para morir!